¡Buenas tardes, Buenos Aires! Me llamo Debra Leigh. Me llamo Nicolja. Muchos argentinos se han enojado con la Administración Federal de Ingresos Públicos. Se sientan que sus derechos de privacidad han sido ajustados. La Administración Federal de Ingresos Públicos ha comenzado a utilizar perros para excepcionar coches que están llevando grandes demandas de dinero fuera del país. 50 perros han sido entrados para excepcionar y detectar dinero en los automóviles. El objetivo de la medida es extremar los controles para evitar la fuga de divisas. En momentos en los que se produce un intenso movimiento turístico desde el país hacia Uruguay. Las autoridades argentinas mantienen un 10 mil dólares de los Estados Unidos por encima del límite legal de salida o entrada de divisas en Argentina. El escuadrón de perros y espectadores encontraron cerca de 3 millones de dólares que iban a salir del país en 6 meses de trabajo. De esta cantidad, un milón y medio de dólares fueran encontrados en la terminal. Ahora, Nicol tiene un 8 titular. El 5 de noviembre, un niño con el nombre Thomas de Neno Satishan fue encontrado muerto. El niño que tiene 9 años había estado desaparecido durante dos días antes de que su cuerpo fue descubierto en las afueras de Hong Kong. La última vez que el niño fue visto fue el 12 de noviembre. Satishan se estaba saliendo a la escuela. El ex patrastro de Satishan, Adalberto Raúl Quecho, percubo de ser el asesino. Quecho niega haber matado al niño. Afirma que se encontraba con su actual esposa, María Anés Marquez, mientras que Satishan fue asesinando. Marquez niega estar con su pareja durante este tiempo, adorinando coartada de Quecho. Esta es una foto de Quecho y su hijo. Su abogado le recomendó no hacerlo, pero Quecho dio su testimonio al fiscal de Emil, Ophier Ocaispuro, en el bien expresado. Un comunicado indicó, con los elementos de prueba reunidos hasta el presente, el doctor Ocaispuro tuvo por acreditada la matriz del derecho y la autoria permanente responsable penal de Quecho en el mismo. Había sido acusado de homicidio, calificado, la malicia y la traición. Gracias. Hablando de otras noticias, Figallo en rugby y Valdez Díaz en la equipación van por los Juegos Olímpicos. Juan Figallo fue el mejor de su carrera en 2011. Su carrera se inició en el Chucky Club y ahora es en el Montepichier de Francia, en Los Pumas. Federico Valdez Díaz es en el equipo de Argentina en los Juegos Panaméricos en Guadalajara. Él ayudó al equipo calificado para los Juegos Olímpicos de Londres en 2012. La ceremonia fue martes el 20 de diciembre del año 2011 en Vibra. Vionel, Messi, Kino Billy, Nal Van Dian y Juan Martín de Potro son algunas de las figuras argentinas que fueron nominadas para el premio mejor. Eso es todo para deportes. Lo voy a pasar a vos, Cristin. Gracias. El tiempo este fin de semana va a ser muy bien para ir al parque y caminar por las calles de Buenos Aires. Empezamos en la capital de Argentina, donde está soleado y va a ser sol por todo el día. En la área circundante de la ciudad, la temperatura está cerca de 25 o 32 grados, con mucho sol y pocas nubes de la tormenta que pasó ayer. Mañana, el tiempo va a ser como hoy, pero más nubes van a volver a solver Buenos Aires. En los siguientes días, más nubes de los Andes va a crear lluvia de la región y va a estar más frío. La tormenta va a pasar en dos días y va a ser seco para los días venideros. Para resumir, esta semana va a ser buen tiempo, pero el miércoles y jueves va a ser mucha lluvia. El viernes, la tormenta va a pasar y va a ser sol por otra vez para Navidad. ¿Qué vas a hacer en Navidad? Da un tweet o escribe en mi canal en Facebook. Ahora, Alex tiene una noticia sobre la tecnología. Gracias, Cristina. Sabemos que en nuestro país, nuestras vidas son similares. Nos despertamos, laburamos y... ¿Tienes películas por la computadora? Una de cada cuatro argentinos ya ve la tele en una computadora. Es cierto que las computadoras son más importantes a nosotros que antes. Es muy probable que seamos más conectados que antes. Solo el 13% dijo que nunca vio televisión por algo que no sea televisión. ¿Por qué? Había una vez, una familia se sentaba en la sala para ver una película. En el pasado, no tenían otra opción. En el pasado, los navegantes tendrían que ver al mar. En la actualidad, 28% de los navegantes argentinos vean películas por el Internet. Ahora, en la familia, si el padre no tiene tiempo o la hija tiene demasiada tarea, ellos pueden pasar el programa y verlo otra vez en la computadora. Es muy posible que este cambio refleja una sociedad más moderna. Cargar películas de la red es muy conveniente y rápido, especialmente en un mundo moderno. ¿Creen ustedes que este cambio es buenísimo o malo? Den sus respuestas en nuestro sitio de web, por favor. Buenas tardes.